El presidente Andrés Manuel López Obrador realizará este fin de semana otra gira más por Oaxaca, con el propósito de dar seguimiento a la construcción de caminos rurales en la Miseca y también a la supercarretera a la costa. López Obrador además supervisará la construcción de la carretera a El Istmo, que ya lleva un importante avance. De acuerdo con la agenda preliminar, el sábado el presidente habrá de realizar o más bien habrá de visitar Santiago Huaclilla en inmediaciones de Asunción, Nochistlán, en la región mixteca, donde revisará el avance del programa estelar de su administración, que es la pavimentación de caminos a las cabeceras municipales. Durante su visita, el titular del Poder Ejecutivo realizará un balance del programa en el que el gobierno federal entrega el recurso financiero, mientras las comunidades aportan la mano de obra y también el tiempo. Un día después, el domingo, se prevé un encuentro con autoridades y habitantes de San Vicente y Coatlán, en la Sierra Sur, a quienes les pedirá que colaboren en la solución del conflicto agrario con Villa Sola de Vega, y con ello, la liberación de 15 kilómetros necesarios para concluir e inaugurar la vía Oaxaca-Puerto Escondido en el mes de agosto próximo. En caso de no prosperar el diálogo entre ambas comunidades para reanudar las obras de este proyecto, que ha estado inconcluso desde hace casi 20 años, el gobierno federal plantea realizar un nuevo trazo carretero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.